Deja ese plato ahí. ¿Qué? No voy a tomar la sopa. ¿Qué decís? Que no voy a tomar la sopa. ¿No me podés decir esto? ¡Sí puedo! ¡No voy a tomar la sopa! No, no te escucho, no quiero escuchar. Porque con tus manos obstruís la entrada del mensaje. ¡Quítalas! ¡No voy a tomar la sopa! ¿Qué? ¿Qué te hice? ¿Me podés decir qué te hice? ¡Sopa! ¡No la voy a tomar! Bueno, pero no hay otra cosa. Entonces voy a salir a robar. ¡A robar! 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 ¡Quiero toda la plata! ¿Usted quiere toda la plata, pero absolutamente toda la plata, toda la plata? ¡Sí, toda la plata! ¡Para que quiera absolutamente toda la plata! ¡Toda la plata! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí, toda la plata! ¿Sabe cuánta plata tenemos nosotros acá? ¡No! ¡Cuarenta mil billones en billetes de... ¡Un dólar! Así que dígame, usted, ¿necesitaría como mínimo una locomotora Castro? Porque nosotros la tenemos en cuarenta y cuatro vagones. ¿Se lo preparo? ¡No! ¡Quiero llevar la plata en tres paquetes! ¡El primer paquete que le preparo va a ser grande como el congreso con todas las luces adentro! ¡El segundo más grande como la casa roscada con sus árboles! ¡Y el tercero sería del tamaño de un planetario completo, lleno de luces, de soles, con maquetas del Apolo 12 y con Tom Hanks en su interior diciendo ¡Welcome, welcome, we have a problem! ¿Se lo preparamos? ¡No, no, no! ¡Quiero algo que pueda llevar en el bolsillo! ¡Sería poca plata! ¿Cuánto vale su revólver? ¡Trescientos pesos! ¡Le doy... ¡Quinientos! ¡Sí! Entendí. Entendí. Quiero sopa. Sopa. Quiero sopa. ¿Qué? Sopa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que quiero sopa. ¿Te hace falta algo? Sí, sopa. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ayer no quería sopa y quiere sopa? Mi marido ayer no quería sopa y quiere sopa. Mi marido ayer no quería sopa y quiere sopa. Ayer no quería sopa. Ayer no quería sopa y quiere sopa. ¡Ayer no quería sopa! ¡Ayer no quería sopa y quiere sopa! ¿Y algo más? Sí, mi marido no quería sopa y ahora quiere sopa. Ajá, muy bien. ¿Sabe quién? A mí se me enredó la piola del chochón y la musculosa. ¡No! ¡Sí, se me enredó la piola del chochón y la musculosa! ¡No, mi marido no quería sopa y ahora quiere sopa y usted se me enredó la piola del chochón y la musculosa! ¡No, sí! ¡Sí, se me enredó la piola del chochón y la musculosa! ¡Se me enredó la piola del chochón y la musculosa! ¡Se me enredó la piola del chochón y la musculosa! ¿Entiendes? la piedra de su llave musclerosa Joder, si no hay posibilidad de ser atendida por este maravilloso médico pero no se haga ilusión de sentimentales con él porque él tiene pareja estable y se cuida de más y no quiere tener ningún tipo de relaciones con ningún paciente ¿Estamos? Y le digo más, más Así que por favor... Y... Yo... Mi marido acero tomaba sopa y tomaba sopa. Mi marido acero quería sopa y tomaba sopa. Mi marido acero quería sopa. Mi marido acero quería sopa. ¡Cornelio! ¡Cornelio! ¡Venga! ¡Pongo el caro de remate! ¡Cua-cua-cua-cua! ¡Cua-cua-cua! ¡Ah!